para hacer un repaso de todo lo exacto bueno primero vamos a orar antes de empezar esto gracias señor todo poderoso por permitirnos estar aquí reunidos todavía las gracias por estos jóvenes que están acompañándome hoy señor te pido señor que tomes el control de todo esto dame sabiduría dame entendimiento y prepara los corazones de estas jóvenes señor abre abre su entendimiento y corazón para recibir todas estas enseñanzas y puedan recordarlas en caso en caso de necesidad padre ayúdalos en su caminar cristiano señor y te pido señor que los fundamentes bien padre en la piedra angular que eres tú cristo en nombre de sus amén ok para el repaso de las últimas clases bueno empezamos desde el principio vimos digamos como algunas definiciones de sobre el problema del mal vimos digamos algunas formas de intentar resolver el problema del mal también vimos unos ejemplos de mal bueno ya ya ni me acuerdo las dos tres de la segunda y terceras clases pero también vimos digamos como ejemplos de de maldad humana vimos cómo se llama estudios psicológicos de que muestran que que la maldad humana es natural digamos para para cualquier persona hombre y mujer al final voy a prender los ventiladores y no aguanto calor vimos también ejemplos o testimonios de personas que sobrevivieron al holocausto que decían que estas personas que perpetraban estos horribles cosas al final eran como personas normales que hacían cosas buenas cosas que se preocupaban por la familia y todas cosas entonces al final el punto era que esas personas malas aunque son terribles en sus acciones al final son como nosotros luego vimos la la última vez vimos unos ejemplos de de bueno respondimos a la pregunta de ya que vimos que el punto era que al final no habían personas malas que todos los ejemplos de todos los países en el en el mundo que de las catástrofes respondimos la 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 objeción de que qué pasa entonces con esas personas buenas como mi abuelita que le ha galletitas al barrio o a los chicos del barrio o a gandhi y cosas así vimos que incluso estas personas son o sea no hay que confundir los conceptos de amable y bueno aunque una persona puede ser amable no quiere decir que estas al al cometer acciones buenas lo convierten a esta persona buena entonces al igual que una abuelita puede ser de que le haga galletitas al barrio puede ser también una abuela nazi que solo le haga galletitas a los chicos de blancos del barrio y a las y a los adultos blancos del barrio cosas así y y todo mundo es lógico pensar que puede existir abuelas así también vimos que gandhi no era tan bueno después de todo porque al final se acostaba con niñas se acostaba con gente con con personas casadas e incluso con familiares como para poder resistir esas esas tentaciones o deseos sexuales y vimos que al final no hay registro si al final si al final aguantó no esos deseos verdad y luego vimos como la enseñanza de de jesús sobre el problema del mal y que puede ser un poco indiferente ahora que me acuerdo no estoy yo yo había dado la primera parte de no hay personas buenas verdad aquí verdad alguien me puede confirmar si se acuerdan o me salte esa parte alguien se acuerda la primera parte si de no hay personas buenas ah si yo estuve en esa si de donde hablé sobre jesús lo que decía jesús sobre el problema del mal verdad si cuando mencionaste el versículo de el hombre rico que le dice maestro bueno y luego jesús le dice que solo dios es bueno ajá sí exacto y entonces luego vi el el versículo de lucas donde era como parecía a las torres gemelas casi no recuerdo ese pero la primera parte si la diste sí 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 esa clase es que tengo como unas bolas así como todo confundido porque también estoy dando esta en mi iglesia entonces como que ya ya ni sé cuál es cuál parte hoy pero ya desde la iglesia ya terminé entonces no sé si he terminado esta segunda parte pero bueno pero sí entonces vimos que en que jesús había dicho bueno se le presentaron a jesús dos casos diciéndole que unas personas murieron por un acto terrorista y otros fueron asesinados porque unas una torre se les cayeron encima entonces esto se suena exactamente a lo que fue el 11 de 11 de septiembre si de eeuu de las torres gemelas y todo lo que dijo jesús fue que que estas personas no son más malas que las que otras personas o digamos que los que están ahí preguntando para recibir ese castigo ni ni tampoco los que fueron muertos por las torres y más bien jesús les dijo que si no se arrepienten morirán igual que ellos entonces parece ser como una respuesta indiferente de jesús sobre el sobre el problema del mal o sea al final las personas que reciben estos sufrimientos y maldades no es porque se lo merezcan o no es que porque ellos no no merecen algo mejor en otras palabras y vimos en esta última clase como lo como un estudio digamos sobre esos versículos más detalladamente creo que son como unos cuatro o cinco puntos cualquier cosa pueden no sé si lo he subido a youtube cualquier cosa en esta semana lo voy subiendo igual que esta este esta enseñanza pero digamos ya el contexto es que que pasa digamos ahora si hay una persona que nos dice o tiene miedo en decirnos es este un mensaje que queremos difundir porque digamos al al ver a jesús contestando indiferentemente uno tiene como el miedillo de de decir lo mismo digamos porque y que pasa con esas personas que y no se lo van a tomar de bien entonces hoy vamos a ver eso así que clay jones que es el el autor de este libro que estamos basándonos esta enseñanza dice de esta manera después de dar una conferencia sobre la maldad humana un estudiante se acercó y preguntó timidamente es este un mensaje que realmente queremos difundir respondí en juan 7 7 jesús dijo que el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas entonces que haría jesús y como paréntesis clay jones dice que en la época de jesús y en las eras anteriores a jesús todo lo que se necesitaba hacer para comprender la depravación humana era mirar a las naciones que rodeaban a israel los primeros cristianos debido a su condenación al pecado eran conocidos como odiadores de la humanidad así se les llamaba si queremos ser como jesús entonces debemos proclamar que lo que hace el mundo es malo esta es también la forma correcta de manejar el evangelio como dice cfw walter la ley debe ser predicada para asegurar a los pecadores y el evangelio para alarmar a los pecadores mientras una persona esté cómoda en sus pecados mientras no esté dispuesta a abandonar algún pecado en particular entonces que sólo la ley que lo maldice y lo condena le sea predicada sin embargo en el momento en que se asuste por su condición se le debe administrar el evangelio sin demora porque a partir de ese momento ya no se le puede clasificar entre los pecadores seguros y como paréntesis para que si no se acuerdan qué significa ley leyes y todos los mandamientos que Dios dio en Deuteronomio y Moisés o sea toda la ley mosaica digamos que obviamente algunas algunas ya dejaron de de funcionar porque eran leyes sacerdotales y ceremoniales pero todavía siguen activas algunas leyes que se le consideran como morales pero a esto se refiere este señor Walter y si este señor es bastante viejito imagínese que ese libro es como de 1929 así que esta la digamos que la mejor foto que pude conseguir de él continuando Clay Jones otra vez comenta he encontrado esta discusión muy útil en discusiones con escépticos de todo tipo los escépticos apelarán a ejemplos específicos de maldad como outsuits o abuso infantil en un intento de argumentar que Dios no debería permitir que estas cosas sucedan si él es bueno o si es que existe pero tomo sus ejemplos y agrego muchos muchos más ejemplos de muchos países diferentes para señalar que es realmente el hombre quien necesita responder no Dios después después de haber planteado este punto descubrí que la mayoría de los escépticos están desconcertados y simplemente no saben cómo responder y para las personas que estuvieron conmigo cuando yo leí casi que toda la historia de la probación humana que conté pollazo de países pollazo es mucho perdón todos mis costarricanismos para las personas que no son de Costa Rica vimos ese montón de países y o sea para mí es muy aburrido escuchar historias entonces por eso yo les decía esto es importante esto es importante saberlo a pesar de que es muy aburrido entonces vimos que ya entendiendo que hay no solo unos simples ejemplos de maldad humana sino que hay muchísimos muchísimos más de donde sacar entonces esta es la razón de por qué es importante de saber todo esto ahora sí otra vez ¿de qué sirve saber sobre la pecaminosidad humana? ¿de qué sirve saber por qué el hombre es malo? así que Clay Jones con el pasar de los años descubrió 12 formas en las que su comprensión de las profundidades del pecado humano le ha ayudado y vamos a ver una una por una primero hemos resuelto el problema del mal exactamente al revés bien hay un problema con el mal pero no es problema de Dios él solo es bueno y no hace ningún mal es un problema de la humanidad porque somos nosotros los que hacemos el mal y con esa perspectiva mente la pregunta cambia de por qué Dios permite el mal a por qué Dios permite a los humanos segundo y bienvenido Héctor que ahí se nos unió estudiar el horrible trato que la humanidad ha dado a otras personas honra la memoria de quienes han sufrido Clay John siempre le pregunta a sus clases que si fueras a morir horriblemente asesinado te gustaría que todos se negaran a escucharlo obviamente nadie le ha podido decir que le gustaría verdad así que como dijo el sobreviviente de Auschwitz Ellie Weasel dice que olvidar no solo sería peligroso sino ofensivo olvidar a los muertos sería como matarlos por segunda vez Ellie Weasel consideró una obligación moral tratar de evitar que el enemigo disfrute de una última victoria al permitir que sus crímenes se borren de la memoria humana humana perdón tercero una mirada detenida a la humildad humana pone nuestros problemas en perspectiva muchos de nosotros especialmente en occidente pensamos que el sufrimiento extremo solo afecta a los desafortunados pero no solo gran parte del mundo sufre más enfermedades y dolencias sino que muchos millones han sufrido encarcelamientos injustos torturas y asesinatos una comprensión clara de la maldad humana pone mi propia experiencia del mal en contacto con un entendimiento histórico y antropológico más amplio que solo mi experiencia individual con el mal que cometo y que se comete contra mí cuando sufro el mal no lo sufro solo cuarto comprender la maldad humana nos ayuda a darnos cuenta de que no existen las pequeñas rebeliones cuando elegimos rebelarnos contra dios incluso en un solo punto y decidimos no rebelarnos en cualquier otro punto hemos decidido por lo tanto que seguiremos los mandamientos de dios solo cuando esos mandamientos coincidan con las prioridades de nuestro propio reino y aquí lo digo reino entre comillas como si fuera de nosotros estamos haciendo lo que es correcto a nuestros propios ojos y sucede que obedecemos a dios en todos los demás puntos si ese es el caso solo porque en ese punto de nuestra existencia estamos de acuerdo con él pero la historia de los seres libres muestra que aquellos que desobedecen incluso en un solo punto rápidamente encuentran muchos otros que a menudo incluyen el asesinato que promueven su propio proyecto de construcción del reino y otra vez entre comillas el mal nace cuando una criatura decide que sabe más que el creador quinto la comprensión de la maldad humana nos apasiona porque es difícil es difícil advertir a alguien de las consecuencias del castigo eterno cuando creemos que en el fondo el no cristiano al que estamos advirtiendo es realmente una persona buena y con esto me refiero que es lógico pensar que si al final hay gente buena tiene una naturaleza buena para que hay que compartir el evangelio verdad pero sabiendo que al final de cuentas el humano es completamente malvado entonces esto nos apasiona dar el evangelio así que después de todo porque Dios enviaría a una persona buena al infierno sexto comprender las profundidades del mal humano justifica el juicio de Dios después de todo si los humanos son básicamente buenos el juicio de Dios parece bárbaro pero una vez que entendemos cual más vados somos la ira de Dios como dijo C.S. Lewis que es el autor de las crónicas de Narnia y otras cosas parece inevitable una mera que la ira de Dios parece inevitable una mera consecuencia de la bondad de Dios Miroslav Wolf que eso es un nombre perdón si no lo sé pronuncian bien pero yo no sé mucho de de ruso o no sé que este país de Yugoslavia donde es bueno es un país obviamente de Yugoslavia no sé la lengua dijo que solía cuestionar la ira de Dios pensaba que la ira era indigna de Dios pero luego en su antiguo país de Yugoslavia unas 200 mil personas murieron 3 millones fueron desplazados y aldeas y ciudades fueron destruidas él dijo lo siguiente mi pueblo fue bombardeado día tras día algunos de ellos brutalizados más allá de la imaginación y no podía imaginar a Dios sin estar enojado él continúa diciendo aunque solía quejarme de la indecencia de la idea de la ira de Dios llegué a pensar que tendría que rebelarme contra un Dios que no estuviera airado ante la vista de la maldad del mundo Dios no está airado a pesar de ser amor Dios está airado porque Dios es amor séptimo una comprensión clara de la maldad humana pone el sacrificio de Cristo en la perspectiva adecuada después de todo si el escéptico juzga que su antroposidad y con eso me refiero a que la antroposidad como dice aquí antropodicidad vimos que de hecho lo vimos en la primera clase que eso significa digamos que la justificación de que Dios que el hombre nace bueno verdad entonces cuando nos hablamos de esta de antropodicidad se refiere a que supuestamente el argumento que el hombre es bueno dice después de todo si el escéptico juzga que su antropodicidad fue exitosa naturalmente verá la muerte de Cristo en la cruz como un ejemplo más de como Dios inflige terribles males a los humanos o sea el abuso divino de niños por parte de un Dios empeñado en castigar a los buenos su razonamiento de los ateos es que si los humanos son realmente buenas personas entonces la crucifixión de Jesús hace ver que la cura es peor que la enfermedad pero como es el caso de los borrachos y las víctimas de cáncer el camino hacia la recuperación comienza al comprender la gravedad del problema si Dios quiere que los desesperadamente malvados comprendan la gravedad de su ofensa no puede simplemente ignorarla porque ignorarla es permitirla la elección para las criaturas no puede ser la siguiente adelante y se rebelde Dios mirará para otro lado para otro lado octavo comprende la maldad humana ver detrás de la cortina ver las personas por lo que realmente son o sea pecadores desesperados hace que no te impresionen los argumentos escépticos y ni te asusten sus figuras públicas Craig Young dice de la siguiente manera de la siguiente manera esto que en sí aunque suena feo es verdad es verdad dice el ateísmo es intelectualmente deshonesto y el juicio viene comprender las profundidades del mal humano nos da seriedad al mismo tiempo que nos da humildad humildad porque nos damos cuenta de la gravedad de nuestros propios pecados este conocimiento nos asegura que los perdidos realmente están emocional e intelectualmente perdidos por eso Pablo dice en Filipenses 1.28 y esto se lo dice a los creyentes que no estén que estén sin temor algunos sus adversarios lo cual es para ellos señal de destrucción para ustedes en cambio es señal de salvación y esto proviene de Dios así que tal vez muchas veces como jóvenes es entendible que no todos toman el tiempo para saber todas las contestaciones de los cristianos a los ateos ¿verdad? entonces a veces cuando alguna persona o alguna figura pública del ateísmo dice algo que tal vez nos nos da miedo o sea nos hace dudar comprender que al final de verdad somos malos debe haber como una cura de esa maldad porque al final de cuentas el ateísmo tampoco soluciona el problema el problema del mal ¿verdad? pero bueno ya luego hablo más de eso no bueno comprender las profundidades del mal humano te enseña con respecto a cómo el corazón humano da forma a los poderes terrenales las autoridades y sus estructuras o sea ningún gobierno humano logrará jamás la utopía o la justicia completa en esta vida en cambio las instituciones humanas precisamente porque son humanas están deformadas y necesitan constantemente reformas y renovaciones el gobierno siempre por tanto decepcionará y esto pone como una información Clay Jones que dice que los padres fundadores de Estados Unidos entendieron que los humanos no nacen buenos y tenían razón al establecer una serie de controles y equilibrios para que los humanos en una rama del gobierno no pudieran reinar sin control y no conozco muy bien digamos como los otros países tengan esos controles sobre ramas de gobiernos pero si al final no están esos controles vamos a matarnos prácticamente al final de cuentos décimo comprende la maldad humana perturba nuestra experiencia Clay Jones dice lo siguiente después de haber enseñado sobre este tema durante muchos años he llegado a la conclusión de que la principal razón por la que a la mayoría de las personas ya sean cristianas o no no les gusta oír hablar de las atrocidades humanas es que hace que este mundo parezca terriblemente inhóspito inquieta colonos de este mundo creo que esto es un gran beneficio y no dejo que la realidad de la maldad humana me deprima si tuvieras que hablar con mi familia amigos y compañeros de trabajo sobre mí te dirían que no soy una persona deprimida disfruto de la vida las vacaciones y la cena con amigos no soy como yor el burro triste de las historias de winnipoo y cuál es la razón por la que no me deprimo sé cómo termina todo no obstante encuentro este mundo inquietante y eso conduce naturalmente al próximo beneficio así que un décimo mientras que la comprensión de las profundidades de la maldad humana perturba nuestra experiencia también aumenta nuestro deseo por el regreso de Jesús quiero que Jesús regrese y aquellos que están satisfechos con este mundo no anhelan el próximo pero es imposible estar satisfechos con este mundo cuando comprendemos la profundidad de la depravación humana Dios es bueno y el cielo es glorioso así que ven señor Jesús dúo décimo comprender la maldad humana revela la magnitud de la obra de Cristo en la cruz y la maravilla de nuestra salvación recuerde Jesús no murió por los buenos sino por los malvados como dijo Pablo alguien puede morir por un buen hombre pero quien muere por los malvados cuando consideramos el horror de lo que Dios el hijo soportó recordemos que el padre envió a su único hijo sabiendo que lo torturaríamos hasta la muerte Dios permitió que ocurriera el pecado sabiendo que él mismo se convertiría en su víctima preeminente así que debido a que el problema del mal es de hecho un problema de la humanidad y no de Dios entonces la cruz parece aún más tonta para quienes no tienen el espíritu de Dios porque Dios entra en el problema de la humanidad o sea nuestro desorden nuestro desastre nuestro lobby de la zona cero o sea nuestro cubículo para esperar a ir al infierno que motivaría Dios a hacer eso por nosotros amor y amor porque de tal manera amó Dios al mundo la resurrección de Cristo demuestra entonces el poder y el significado de la resurrección sobre los frutos máximos del mal o sea la muerte y el infierno y finalmente para abordar los títulos tanto de esta de esta enseñanza como las enseñanzas pasadas comprender la profundidad del mal humano proporciona una respuesta emocional a una de las formulaciones más comunes del problema del mal ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? y lo que quiero decir con esto es que cuando los escépticos preguntan ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? el cristiano y normalmente las personas estudiosas en esto a menudo responden con respuestas cerebrales y distantes que aunque quizás lógicamente correctas están emocionalmente vacías y con esto también contamos a las personas que solo dicen que es un misterio de Dios o solo les menciona que no sé un versículo cualquiera y al final no les explica por qué este versículo trata sobre el problema del mal o el sufrimiento o cosas así al final son cosas que no tocan ni la parte cerebral ni la parte emocional a estas personas que realmente tienen esa pregunta sobre el por qué le pasan cosas malas a la gente buena y cuando y hay que tener en cuenta que que nosotros o estas personas que cuando nos preguntan esto o sea no es simplemente una pregunta cualquiera todo mundo tendrá sus razones para tener dudas sobre Dios pero no hay que minimizar digamos los problemas que tienen estas personas ya sea un cristiano que siente mucha duda o un ateo que que no puede creer en Dios digamos obviamente detrás de cada pregunta hay una persona entonces es importante darle la atención correspondiente y tratar de llegar tanto a su parte a su inteligencia a su mente como también a su corazón así que esto es muy importante y por eso nos hemos tomado tanto tiempo en contestar algunas sencillas preguntas y nos falta un montón más para contestar toda la pregunta del problema del mal porque y porque esto es necesario porque las personas importan porque Dios les importa a las personas Dios quiere que estas personas sean salvas así que continuando pero una vez que comprendemos completamente las profundidades de la aprobación humana el problema del mal desaparece en gran medida porque nadie se pregunta por qué le suceden cosas malas a la gente buena a la gente mala nadie se pregunta eso de hecho de hecho Clay Jones también lo pregunta porque nadie 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 dice por qué le pasó eso malo a esa persona mala y dicho esto es extremadamente importante enfatizar y con esto es como el disclaimer de todo video de youtube con esto me refiero a que no todo lo malo que le suceda a una persona o cualquier cosa mala en particular que le suceda a una persona es un castigo por su pecado no me estoy refiriendo a esto lo que estoy diciendo aquí o mi objetivo es simplemente refutar la idea de que le están sucediendo cosas malas a la gente buena y la razón es porque las cosas malas no le pasan a la gente buena porque no hay gente buena y así como R.C. Sproul Jr. bromeó una vez ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? bueno eso solo sucedió una vez y se ofreció como voluntario a veces la gente objeta que no es justo que todos nazcamos con una pecaminosidad habilitados para hacer otro outfit como me cuesta pronunciar ese nombre alemán pero recuerda que no todos tenemos que quedarnos así no tenemos que seguir siendo miembros de la familia de Adán podemos nacer de nuevo en una familia mediante la muerte de Jesús en la cruz aquellos que vienen a Jesús reciben una nueva naturaleza nacen de arriba están llenos del Espíritu Santo y se han vuelto obedientes de corazón así que como tal ahora somos híbridos nacidos de la tierra pero también nacidos de Dios y es por eso que heredaremos la eternidad así que con esto ahora sí termino la enseñanza y el capítulo de sobre por qué le pasan cosas malas a la gente buena ya lo podemos contestar directamente no existen personas buenas todos somos malos y merecemos la justicia de Dios pero obviamente hay un camino pero las próximas enseñanzas y me permiten para ver un toque del libro bueno este es el libro que estamos viendo yo creo que vamos esto es lo que llevamos del libro esta parte nos faltan todo eso entonces la siguiente pregunta es que hay otra objeción que los escépticos tienen y es que si las personas pueden solo pueden cambiar en base a creer las buenas noticias o las buenas nuevas de Jesucristo entonces qué pasa con aquellos sin sin culpa alguna nunca han escuchado de esas buenas nuevas y cómo es posible que estas personas que nunca han escuchado el cristianismo el evangelio pueden ser salvas entonces vamos a ver eso y creo que más adelante vamos a ver por qué existe el libro albedrío y vamos a estudiar más detalladamente qué significa el libro albedrío y por qué es importante entonces no sé si tienen alguna pregunta no sé si tienen algún comentario que decir de algo que no entendieron de la enseñanza ahorita entonces estoy aquí para contestarlos qué me dicen nada yo ya tengo una pequeña pregunta bueno porque no tengo no tengo muy claro acerca de un fruto del espíritu santo que es la bondad este pues se supone que los cristianos desarrollamos ese ese fruto o algo así o bueno el caso es que debemos tenerlo ¿no? la bondad pero el tener el fruto de la bondad nos hace buenos o solo nos hace hacer cosas buenas recuerde digamos para para tener algo claro al principio es que cuando la diferencia es que cuando un cristiano es nacido de nuevo ahora primeramente Dios tuvo que hacer que su naturaleza por no rechazar a la hora del Espíritu Santo entonces desde ese momento empezó a cambiar dentro de sí obviamente está la oportunidad de que del hombre digamos al final deshaga toda esa obra del Espíritu Santo pero es importante saber que desde el momento que una persona nace de nuevo sigue a Cristo empieza un momento de santificación eso se le conoce como santificación pero ser santo no es ser totalmente bueno de hecho la palabra santo significa apartado eso significa la palabra santo toda la santificación es apartar a la persona y obviamente esto llega a ser parte de la familia de Dios pero también otro punto que se le conoce como la regeneración y eso es un proceso muy largo al igual que la santificación a veces muchas personas combinan esos dos dos conceptos pero de igual manera como usted lo entienda el cristiano regeneré 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 ¿cómo es? regenera perdón su naturaleza a escoger las cosas correctas pero no es que ya es bueno totalmente la única manera de entrar al cielo es que Dios literalmente lo lo limpie de todo y vamos a ver eso con respecto al libre albedrío y cómo vamos a tener libre albedrío en el cielo si al final podemos hacer cosas malas entonces vamos a ver eso más adelante pero lo que necesita saber es que una persona que hace cosas buenas por el don del Espíritu Santo de la bondad recuerden que cada don todos los frutos del Espíritu Santo es como dice es un fruto del Espíritu Santo es dado a nosotros pero eso no quiere decir que en realidad somos buenas personas estamos en una regeneración ya que estamos en Cristo y somos nacidos de nuevo pero no somos completamente obviamente y voy a adelantar un poco lo que significa libre albedrío es que debido a nuestra naturaleza se nos presenta un rango de opciones digamos claramente ese rango de opciones dependería de que tan formada o regenerada está en la naturaleza por ejemplo un borracho que toda su vida ha estado en drogas prácticamente su rango de opciones hacer cosas buenas para sí mismo es muy limitado obviamente siempre va a haber una oportunidad pequeñísima pero sus opciones son más de hacer lo que él ya ha hecho y no quiero explicar mucho pero comparando a él con una persona cristiana y dado a la ayuda del Espíritu Santo va a tener más opciones de hacer cosas buenas más frutos del Espíritu Santo pero es que su naturaleza está cambiando pero no está completamente bueno no está completa digamos en como la propiedad de ser bueno digamos no sé no sé si me expliqué o no más bien enredé a todo el mundo dígame tú Ismael a ver si o si no me preguntas de otra forma para explicarte mejor sí 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 me quedó claro no